El reino de Dai Viet no existe más. Una tormenta llegó del norte y hundió la tierra en oscuridad. Destrozado por la guerra civil, el reino llamó la atención del emperador Ming, quien envió una inmensa fuerza con armas de fuego y humo para conquistar Dai Viet. El pueblo vietnamita no tuvo oportunidad en contra de tal amenaza. Soldados extranjeros entraron a las aldeas y ocuparon la tierra, mientras la aristocracia vietnamita colaboraba y prosperaba. La gente común sufría. Los invasores impusieron altísimos impuestos y destruyeron muchos de los lugares sagrados. Los vietnamitas necesitaban un héroe. Así comienza la historia de Leloy. A pesar de ser el hijo de un noble, Leloy despreciaba a la aristocracia que se había aliado con el enemigo. Cuando los chinos llegaron, huyó al norte a las tierras de su familia. Ahí, en las colinas, estaba fuera del alcance de los invasores mientras organizaba la resistencia. Superado ampliamente por el gran ejército de Ming, Leloy sabía que no podía derrotarlos en batalla abierta. Así que cambió a una guerra de guerrillas. Atacó los campamentos Ming para robar suministros y se los dio a los campesinos hambrientos. La resistencia de Leloy solo podría triunfar si plantaba semillas de rebelión en su gente. La resistencia comenzó despacio y con logros pequeños, pero la reputación de Leloy crecía día a día. La gente comenzó a llamarlo Rey de la Paz y querían verlo en el trono del viejo reino. Los Ming escucharon rumores de este rey rebelde y juraron terminar con él antes de que sus semillas de rebelión echaran raíces. El desastre llegó a los rebeldes vietnamitas cuando los Ming los derrotaron en batalla, forzándolos a retirarse a la fortaleza en la montaña Chi Ling. Rodeado por un vasto ejército chino y sin esperanza de recibir ayuda externa, la situación de Leloy se volvió desesperada. Los suministros no durarían lo suficiente y los cañones Ming ya habían comenzado a golpear los viejos muros de la fortaleza. El final de Leloy y la rebelión parecía inminente. Cuando la derrota parecía inevitable, el segundo al mando de Leloy, Lelay, y sus hombres sacrificaron sus vidas para salvar lo que quedaba de la rebelión vietnamita. Montaron sus caballos y encabezaron una última carga contra el asedio Ming. En medio de la confusión, Leloy y el resto del ejército escapó por el sistema de drenaje de la fortaleza. Un testigo que vio dicha carga dijo que vio a los espíritus de los ancestros vietnamitas cabalgando junto a Lelay y sus hombres mientras se adentraban en las líneas de picas Ming. Fue un día triste para Leloy y los vietnamitas. Perdieron mucho. Todo lo que quedaba de la resistencia eran cenizas humeantes y cuerpos sin vida. Sin embargo, la historia de Chi Lin se esparció por Vietnam y encendió la llama de la resistencia. La gente vietnamita no estaba dispuesta a seguir tolerando la ocupación Ming. De todo Vietnam llegaba gente para unirse a Leloy. Incluso veteranos de guerras pasadas y niños de edad suficiente para portar armas. Leloy necesitaba usar la llama ardiente de la rebelión para dar un golpe decisivo a las fuerzas Ming. El ejército rebelde atacaría la vieja capital de Hanoi. Hanoi fue tomada y así todas las fuerzas de ocupación Ming al sur quedaban separadas de China. El emperador chino estaba furioso por el fracaso de sus generales. Por lo tanto, envió a su general más competente, Wang Tong, a Vietnam. Wang era un veterano de muchas guerras en contra de los nómadas del norte y un estratega brillante. Si alguien podía desafiar a Leloy, sería él. Con Hanoi bajo el control de Leloy, los chinos se replegaron tras las murallas de los pueblos y ciudades más grandes del sur. Ahí esperarían a Wang Tong, el general Ming, que ya iba en camino. Leloy tuvo que actuar rápido, pero no podía subestimar a los Ming. En los cuarteles había reservas de pólvora en abundancia y el ejército de Wang Tong marchaba a paso frenético para llegar a las ciudades sitiadas. Leloy tuvo que convertir a su multitud de campesinos en un verdadero ejército que pudiera enfrentar a los mejores soldados Ming en batalla. Después de capturar la ciudadela principal con sus suministros de pólvora intacta, Leloy pudo tomar varios pueblos importantes y detener a Wang Tong y su ejército. Wang Tong sabía que su posición no era buena, así que se retiró para reforzar sus canales de suministro y reponer energías. Por ahora, no habría batalla. Leloy marchó más al sur, mientras Wang Tong y sus hombres lo seguían de cerca y ganaban más y más fuerza. Bajo el mando de Leloy, la rebelión vietnamita se convirtió en un verdadero ejército. Sus buques de guerra se alineaban como nubes, sus armaduras brillaban bajo el sol, sus armas de fuego quedaban listas y sus reservas de pólvora estaban llenas. Al fin, Leloy sería capaz de enfrentar todo el peso de las huestes Ming. Pero Wang Tong seguía de cerca a Leloy, observando cada movimiento como un tigre en acecho que espera a que su presa cometa un error. Ya no había tiempo, pues cada semana que pasaba, llegaban más y más soldados Ming. Necesitaban decidir sus próximos pasos cuanto antes. A pesar del riesgo, Leloy dividió a sus tropas para lidiar con los cuarteles Ming, el ejército del norte y las tribus hostiles del oeste. Este era el momento que Wang Tong esperaba, y el tigre se abalanzó sobre las vulnerables fuerzas vietnamitas. A pesar de todo, los generales de Leloy detuvieron al ejército Ming. Los chinos perdieron a muchos soldados e incluso un general. Los invasores nunca más tendrían la ventaja en aquella guerra. Los Ming debían conformarse con defender los territorios que aún controlaban contra la inevitable victoria de Leloy. Sin más tropas chinas, ni siquiera un general tan talentoso como Wang Tong podría ser capaz de detener al ejército vietnamita. Dong Do era la última fortaleza en manos de los Ming. Wang Tong envió por ayuda, pero los refuerzos no podrían llegar tan fácilmente mientras Leloy ocupara el norte y las costas. Aún así, la fortaleza de Wang Tong estaba bien protegida y tenían suministros. Si esa fortaleza podía resistir lo suficiente, un nuevo ejército Ming, proveniente desde China, aplastaría al ejército vietnamita y enviaría a Leloy y sus hombres de regreso a las colinas. La guerra estaba a una batalla determinada, y el destino de Vietnam colgaba en la balanza. Los Ming fueron derrotados en el campo de batalla, y su última fortaleza finalmente cayó. Leloy y Wang Tong se conocieron por primera vez y acordaron una tregua. Parecía que cada uno sentía un profundo respeto por el otro. Los soldados Ming restantes, que sumaban más de 80.000, estaban a la merced de los vietnamitas. Sin embargo, Leloy fue misericordioso y les perdonó la vida. Invitó a los generales Ming a un lujoso banquete y permitió que todos sus soldados regresaran a China sin daño alguno. Incluso les dio barcos para transportarse y liberó a todos los prisioneros que fueron capturados en guerra. Pero Leloy sabía que el emperador Ming no se rendiría mientras su honor estuviera en juego. Para asegurarse de que el emperador no volviera a actuar y asegurar el futuro de Vietnam, envió regalos lujosos al emperador, y le ofreció Dai Viet como un estado independiente que pagaría tributo a la dinastía Ming. Era un pequeño precio a cambio de vivir en paz y estabilidad. Leloy se convirtió en emperador y su dinastía gobernó un Vietnam independiente por siglos. Leloy sería recordado por siempre como el héroe de la gente de Vietnam. Leloy sería un peón perdón, pero no lleven personas con la invadadora, Gracias por ver el video.